Bautízame Señor con tu Espíritu Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 15 al 22 Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús, y puesto en oración se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo, en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo, Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco, la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amiguitos, uno de los momentos más importantes de nuestra vida en los católicos es el bautizo. Es un gran regalo que nuestros padres nos dieron cuando éramos bebés. ¿Y saben qué viene en este gran regalo? Miren, se nos borra el pecado original y todos los demás pecados. Por el bautismo somos hijos de Dios. Hacemos parte de la iglesia y nos convertimos en profetas, sacerdotes y hasta reyes. Luquiz, cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz que dijo, Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Qué bueno que papá, Dios dijera lo mismo, que nosotros, que estuviera contento porque lo obedecemos, porque rezamos, porque como bautizados somos misioneros. No olvidemos, amiguitos, que somos los hijos predilectos de Dios. Y nos ama mucho y nosotros también debemos amar. Amor con amor se paga. Amén. Oración. Gracias, Señor, el sacramento del bautismo que nos hace hijos tuyos. Gracias por la fe que nos transmite nuestros padres. Haz que crezcan en nosotros, los minuquiz, a la luz de la fe, para que ayudemos a la iglesia a ser hijos amados de Dios. Y seamos muy felices siendo misioneros. Amén. Compromiso. Pregunta a tus padres el día en que te bautizaron. El nombre del sacerdote que te bautizó. Los padrinos que te acompañaron. Y agradece este regalo que te hicieron. ¡Hola, amigos! Nosotros, los minuquiz, queremos pedirles un favor. Queremos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Un Minuto para el Químico, y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Para que nosotros, los niños, Nosotros, los vicentinos evangelizadores digitales, sin como el de partiendo la palabra de Dios a todo el mundo. Un abrazo gigante. ¡Nos vemos!